Contingencia. Este tiempo de aislamiento les dio poder a los servicios de streaming y a los usuarios que gozaban del tiempo para continuar esas series que tenían a medias en sus listas de Netflix. Lo cual llevó a que más personas conocieran contenidos diferentes, desde los clásicos del anime, sagas icónicas, films de culto y hasta sitcoms en el pináculo de la comedia. Sin embargo, esto es lo que abre la brecha que lleva en guerra desde hace varios años, y es el cine comercial y el cine de arte. Algoritmos como Netflix han llevado esto mucho más lejos, con tener una plataforma que impera entre el cine comercial y de arte. Sin embargo, estos términos son un error para describir los géneros y estilos cinematográficos, y solo demuestran la poca comprensión que una persona tiene del cine, debido a que hay una extensa rama de lo que es la categorización de un largometraje. El cine se puede ver como un cubo, con diferentes aristas, vértices, caras, medidas, profundidad y dimensiones. El cine de autor, cine colectivo, cine coautoral y el cine de culto son cintas que preponderan en los hilos históricos. Erróneamente, se le conoce como cine comercial al cine tonto, repetitivo, que va dirigido a las grandes masas o que tiene elementos rápidos en su narrativa. Una película de arte puede contener los mismos elementos, al igual que el cine de autor. El término correcto para definir este tipo de cine es el blockbuster, el cual nació con películas de la época de los años 80, y su principal exponente, Star Wars, en 1977, y se le acuña a largometrajes que están hechos con la intención de generar ganancias por su recaudación en taquillas al momento de ser exhibidas. Star Wars es el film pionero en este campo, cuando irónicamente, las intenciones de su director, al igual que su proyección, eran muy diferentes, cosa que no es algo malo, pero el cine de autor e independiente lo hacen, pero a través de otros mecanismos. En la modernidad, esto se facilita con la llegada del streaming, que está a la usanza de los directores y cineastas del mercado nacional e internacional. Erróneamente, se le conoce como cine de arte a toda aquella película aburrida, rara o que se puede llegar a sentir lenta, esto incluyendo también los temas de su narrativa o que puede tener temas y argumentos que no pueden ser muy entendibles para todos los públicos. Un film de arte puede ser muchas cosas, solo es de saber verse y apreciarse como lo que puede llegar a ser un largometraje. Las etiquetas en estos términos no tienen fundamentos en una base cinematográfica sólida. Y aquí es donde entra la arquitrama, que es una estructura de guión que se encarga de tener a varios personajes protagónicos y seguirles el hilo, e igualmente pueden tener problemas externos. Ejemplos de una arquitrama sería un joven viajando al pasado haciendo que sus padres se enamoren nuevamente mientras que quiere volver a su época, o un joven mago que busca prepararse en una escuela mágica para luchar contra el mago más poderoso de todos los tiempos que asesinó a sus padres. Estos son principalmente asociados al mal llamado cine comercial, pero el desentrañar a los autores, directores y otros factores, la verdad, es que esta afirmación se cae. En otro orden de asuntos tenemos a la mini trama que hace completamente lo contrario, que se encarga de tener uno o dos personajes los cuales tienen problemas internos. Se llega a profundizar, pero no con todos, los problemas no son en plan de vamos a salvar al mundo entero, sino de cómo me encuentro yo en este espacio y cómo puedo resolver mi ambiente desde mi interior. Ejemplos de una mini trama podría ser una sirviente en el mundo moderno de los años 90, o también podría ser una pareja de esposos que tienen conflictos entre sí, los cuales son contemporáneos y casualmente ambos son originales de Netflix, donde rompe la barrera que remarca los hechos de las obras. Ready Player One de 2017 es una película de cine de autor, un blockbuster, y con los años nadie puede dudar de que se convertirá en un film de culto. Joker del 2019 es un blockbuster que forma parte del nicho de la cultura popular en el cine colectivo, y es cine de autor. Es simple y sencillamente asombroso. Cerrar los esquemas solamente a dos bandos de género cinematográfico, o como se les puede llegar a categorizar, es completamente absurdo y una completa basura, y demuestra que tanta es la ignorancia de ciertas personas al no conocer sobre medios cinematográficos, porque como tal no se le puede catalogar a una película 100% para que sea comercial, u otra que sea 100% de arte. Es una variante de varias mezclas que va modificándose, porque una película no es solamente todo completamente arte, todo completamente comercial, porque está debida en muchos departamentos. Departamento de fotografía, departamento actoral, el departamento de vestuario, departamento de iluminación, hay muchos, y qué decir también de los ontracks, que muchas veces son excelsos. Es por eso que, por ejemplo, los premios de la academia se extienden en diferentes categorías, si no si eres de arte o no. Hay películas de Marvel que han llegado a los Oscars, Harry Potter ha estado en los Oscars, y es una distinción que se le puede hacer. Una película comercial puede ser de arte no por el hecho de que sea una categoría, sino porque el valor de su producción puede estar elevado o modificado, veas el caso, para que pueda ser así. Y una película de arte puede bajarse a lo comercial o que pueda ser fácilmente consumido. Ejemplo, películas como El Joker. Finalmente, para cerrar este minidocumental, podemos concluir de que realmente el cine es muy complejo, es muy técnico, y cerrarnos solamente a los dos bandos es algo sumamente erróneo, que no se puede hacer simplemente así. Y esto no es más que la punta del lifter, de todo lo que hay detrás de todo este grandísimo medio, y que la dirección es algo sumamente fundamental para poder definir un largometraje. Y evidentemente, no hay que dejar de lado de que los valores económicos que tiene una producción, sí modifican el producto. De hecho, por ende, si tienes un mayor coste, es más probable que pueda ser una producción mucho mejor detallada, y pueda ser, pues, por así llamarlo, con valores más estéticos que puedan apoyar, pues, para que se sustente, si puede ser una película relacionada al arte, o si lo quieres hacerlo más vendible para las masas, que eso ya depende completamente de la producción, del largometraje y del director enteramente. Hay películas de bajo, por supuesto que sin duda logran llegar a las grandes masas. Yo pongo, por ejemplo, las películas de mini espías, pero no por eso significa que sean de arte, y tampoco se puede llamarse descomotar comercial, simplemente llegaron a las grandes masas. Y de igual manera, también se pueden ponerse películas aquí, como el caso de Pixar, que sí, en valores de producción es muy alto, y la iluminación, la animación es excepcional. Quiere decir The Soul, por ejemplo, la última película del estudio, pero muchas veces a lo que le falta a los grandes estudios como Disney, es hacer una inversión ya no en el factor visual, sino en el factor de guión, en muchas ocasiones, para no apostar simplemente por lo mismo. Se quiere enganchar a los grandes públicos, que no hay ningún tipo de problema en ello, la cosa es la forma en la que lo llegas a hacer, y si se vuelve tan repetitivo, no como tal por seguir clichés o arquitramas, sino por guiones ya reciclados de películas anteriores. Y que de todas maneras, un cine menos industria no estaría de más, pero eso ya es caer en una utopía, porque estamos hablando de Hollywood, solamente me queda decir de que el cine interpreta a la vida, y en tener un cine menos industrial, pero eso ya es una utopía, estamos hablando enteramente de Hollywood. Y en este caso solamente me queda decir que el cine interpreta a la vida, y si el cine es arte y el arte interpreta a la vida, el cine interpreta a la vida.